En mis tiempos libros me gusta mucho jugar videojuegos, leer libros, el tema de los videojuegos es algo que aquí en TPM acolitan full porque tenemos el fabuloso Gaming Harina que es algo que me encanta, lo que más me divierte de venir a trabajar, es como el paraíso de los gamers. Podríamos decir que trabajar en teleperformance es una alternativa para seguir creciendo, para crecer es una alternativa para conocerse a sí mismo y también es un mundo diferente al que estamos acostumbrados en el ámbito laboral.